Todo pronto para dar comienzo a esta tertulia de lunes 24 de octubre de 2022. Estamos con Martín Bueno. ¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien? Buen día, Romina. Buen día a todos. Pablo Carrasco, a quien escuchaban recién con su venida en moto. En mi Harry Dibeson. Una campera negra con tachas. Yo no lo vi llegar. ¿Ustedes lo vieron llegar? ¿No vieron el latendo? ¿La ruta 66 solo hiciste? Muchos vamos de esto. Buen día, buen día a todos. Eleonora Navata. ¿Cómo estás, Eleonora? Buenos días, muy bien. Y David Zuriarte. David, bienvenido. Buenos días y feliz día atrasado a los periodistas. Muchas gracias, muchas gracias. Ah, es verdad, felicidad. Igualmente. Gracias. Vamos al primer tema que tenemos para discutir hoy. El viernes pasado ingresó al Parlamento el proyecto de reforma de la seguridad social que será discutido en una comisión especial del Senado. Esa comisión estará integrada por 8 miembros de la coalición multicolor, 7 del Frente Amplio, y está previsto que la presida el senador nacionalista Gustavo Penadés. Los legisladores oficialistas estiman que se tomarán un plazo de 45 días para dar media sanción al proyecto. La intención es que el 15 de diciembre esté aprobado en la Primera Cámara. El proyecto de 330 artículos fue firmado el jueves de tarde en el Consejo de Ministros. Al final de esa reunión, el presidente Luis Lacalle Pou encabezó una conferencia de prensa en la que apareció rodeado por todos los integrantes del gabinete. Allí destacó que los socios del gobierno se pusieron de acuerdo sobre la reforma jubilatoria. Una vez más la coalición se pone de acuerdo. Esta coalición a la cual le han vaticinado fracasos de antemano muchas veces. Se sostiene sólida, con matices, con perfiles. Ha aprobado un presupuesto, ha aprobado una ley de urgente consideración, la ha defendido en un referéndum, ha elaborado rendiciones de cuentas y hoy trae este proyecto de ley. Ante la consulta de los periodistas, Lacalle Pou opinó que la reforma no tendrá costo político y que en todo caso, quien lo pagará será quien se oponga a ella. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, por su lado, aseguró el viernes que es ilógico que se diga que el proyecto se va a aprobar en 40 días y agregó que espera que el gobierno dé los tiempos suficientes para que la oposición pueda hacer sus planteos. El Frente Amplio pretende gobernar, no es un partido que juega la marchanta, que opina por titulares de prensa, opina luego que estudia. Digamos, nosotros no vamos a bailar ni a la música que coloca el gobierno, que tiene todo el derecho de hacer, porque tiene muchos temas con los que no quiere seguir tratando. Pereira opinó que este apuro en el ingreso del proyecto tiene que ver con un muy mal momento del gobierno. En su opinión, la administración de la calle POU quiere dejar de lado asuntos que lo complican, como la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet y el caso del ex custodio Alejandro Astesiano. Bueno, ¿cómo vieron estas últimas novedades en torno a este tema que nos va a ocupar y nos seguirá ocupando durante meses? Pero sobre todo en torno a lo que tiene que ver con el costo político y quién lo paga, ¿no? Por ahí seguramente vaya uno de los enfoques. A ver, los escucho. Yo quisiera pensar porque lo propuse el tema. Perfecto. Y bueno, simplemente una postilla de lo que acaba de decir Fernando Pereira sobre que esto se nos ocurrió hace un ratito para tapar lo de Astesiano. La reforma de la seguridad social no es lógico. Primero, yo tengo una gran satisfacción con el presidente en estos episodios. Primero, porque la coalición vive y lucha y nos va la vida en que ganar las próximas elecciones que la coalición viva y lucha. Porque, como dijo el presidente, se auspició que post-pandemia esto cada uno para su casa y a tirarnos piedras. Eso no ocurrió y ese era el vaticínio también de los politólogos de la casa acá también en las tertulias de los martes, ¿no? Segundo, porque de vuelta, igual que con la libertad responsable, hubo un momento en que el presidente quedó muy solo. Sus compañeros dijeron, che, yo necesito el laburo y esto puede ser muy peligroso y eso no hubo oídos para escucharlo de parte del presidente. Y tercero, porque cumplir lo que se promete siempre es muy bueno si eso se vuelve una costumbre en un país, te guste lo que se prometió o no, pero que se cumpla independientemente de los costos. Pero como esto es una, nuevamente, esto es una look desde el punto de vista de la batalla electoral, 330 artículos de los cuales muy poca gente, los sobran los dedos a la mano, podrían discutir la parte técnica, pero para que la gente sepa, digamos, de otra manera, con otros números que ayer daba Rodolfo Saldain, hoy, respecto a 1996, la última reforma, nacen 40% menos niños, 40% menos jóvenes cada año nos están entrando al sistema y la vida se alarga un mes y medio por cada año que va pasando, la vida de nosotros, así que la vejez se estira. Es decir, que entre última reforma y esta ya vivimos 6 años más. Para que tengamos una idea, cuando llevamos la edad de jubilación de 60 a 65, estábamos todavía un año menos de lo que se estiró en nuestra vida, para hablarlo en esos términos. Tercero, el costo son 7 puntos de IVA del déficit del Banco de Provisión Social y compárenlo con la batalla que tuvimos en el presupuesto para tratar de que en vez de 0,4 la investigación se tuviera el 0,6 o 0,7, fueron dolorosas discusiones. Bueno, acá estamos hablando de 7 puntos de IVA que se irían a multiplicar por 4 en 30 o 40 años. Es decir, el país se fundiría. Entonces, tenemos al Uruguay con una pierna gangrenada, para hacerlo en términos gráficos, y va a haber que cortarla para salvarle la vida al paciente. Ese es el punto de partida y para eso se hace una reforma que toca todo. Esto es como separarse a meses. Bueno, podés venir con una idea. No, que no suban la edad de jubilación, o que las jubilaciones sean más caras. Es decir, cuando se habla de aportes, y es lo que vamos a ver, esos aportes tienen que ser por un cirujano que manejan muy bien los 330 artículos cuando se meten en él. Primer presentación para no tomar la palabra. ¿Vas a decir lo del costo político? El costo político estoy completamente de acuerdo de que, como dijo el presidente, aquello que iba a ser la condena para las próximas elecciones se volvió la carta de triunfo a ese nivel, creo yo. La gente es inteligente. No va a ser un costo, sino que al revés, va a ser uno de los logros políticos. Sí, sí, vamos, este es un blason de coraje que la gente, ya ha demostrado en estos últimos tiempos, con su inteligencia, a veces subvaluada, sabe valorar muchísimo. Así que, eso sí, ya te digo la conclusión. A ver, ¿los demás? ¿La oís? A ver, yo creo que el problema es cuál es la visión que se tiene de la sociedad futura. Yo ahora, y de cuáles, hacia dónde se tienen que enfocar los esfuerzos del Estado y cuáles son los costos que se está dispuesto a pagar. Hoy Pablo hacía una mención a los 7 puntos de IVA que nos cuesta el Banco de Provisión Social. No, no, no nos cuesta. Primero, se confunde los servicios del Banco de Provisión Social con las jubilaciones. No nos cuestan las jubilaciones 7 puntos de IVA, nos cuestan muchísimo menos. Lo que pasa es que hay otras situaciones sociales que hay que atender y que atiende el BPS. Y que, sin embargo, se cargan sobre las espaldas de los trabajadores y también sobre las de los empleadores, cuando en realidad corresponden a toda la sociedad. ¿80% al Banco de Provisión Social? No, no, no. Hay un país, yo te recuerdo. A ver, el otro día no eran los números que manejaba Agustín y Turriarte, pero no importa. Lo cierto es que los 7 puntos de IVA no son de las jubilaciones. Segundo, se podría pensar otra forma de redistribución. Pero tercero, esta reforma, si uno mira, es decir, bueno, ¿cuánto importa, cuánto hay de modificación con respecto a un tema sustancial como la caja militar? Entonces, hay un costo político que el presidente decidió no pagar. Que es afectar en serio, como se tiene que afectar, un tipo de jubilaciones privilegiadas. Y de acuerdo a los números, igual va a haber un nivel de privilegio bastante alto. Y la gradualización que se hace va a terminar mucho más lejos. Entonces, en realidad hay un tema de cómo se mira. Respecto a eso, hoy justo dábamos esa novedad, ¿no? Aparece en el matutino de la diaria que ha pedido de cabildo abierto el proyecto definitivo del Poder Ejecutivo en relación a lo que era el anteproyecto, la primera versión que habíamos conocido, bueno, bajó la edad de retiro obligatorio de varios escalafones militares más bajos, ¿no? Ahí aparece, por ejemplo, el senador Raúl Lozano, que además es militar retirado, dijo en diálogo con la diaria que fue un cambio que el Poder Ejecutivo hizo, a pedido de su partido, porque entienden que hay especificidades como el caso de los soldados que cumplen con determinadas actividades que no las pueden cumplir con 65 años, así como un jugador de fútbol no puede jugar con 50 años. El otro tema es una visión global que hay que tener, por eso esto no se puede discutir en 45 días, pues si quiere se va a discutir porque tiene las mayorías, pero vamos a entendernos, la seguridad social y 330 artículos lo vamos a discutir en 45 días. Bueno, esto realmente no me parece serio, pero vuelvo al tema de la visión de países, si en realidad el costo en referencia a lo que es la actividad militar está justificado, y si en realidad no tendremos que pensar en destinar muchos más recursos hacia la seguridad social que hacia una defensa que sabemos que, exceptuando el tema de las costas y de algún otro conflicto territorial, no está de acuerdo con las posibilidades del país de las eventualidades de una guerra que pudiéramos tener. Entonces, lo que en realidad hay que discutir es qué importancia le damos en una sociedad a la seguridad social. Ahora, claro, hay muchos actores y muchas corporaciones, he escuchado a un solo de Uruguay, que seguramente está en contra de la reforma, pero no por las más razones que pudo estar yo, pero también está en contra. Ahora, el presidente... Obviamente, toda reforma de la seguridad social tiene costos políticos. Ahora, el presidente elige qué costos políticos quiere pagar y qué no. Obviamente, para llegar a un acuerdo con la coalición, tenía que llegar a un acuerdo con Cabilo Dier. Y yo creo que eso es... Ahora, en realidad, como reforma, es una reforma chica, pero que mantiene las características de una reforma, a mi criterio, con cada vez menos solidaridad y cada vez más individualidad. Y esto también tiene que ver con que hay una modificación, antes de ser el 50%, del 50% en la parte, digamos, en la línea inferior, lo que era el artículo 8 de la... Ahora es un 10 y un 5, creo. Sí, así se reparten, ¿no? Pero, básicamente, seguimos avanzando en privilegiar la parte individual sobre la parte de solidaridad. El efecto de eso, por más que se hable de, digamos, de beneficiar las jubilaciones de más bajos ingresos, igual sigue siendo un desnivel y una afectación al principio de solidaridad, que es uno de los principios históricos de la seguridad social desde el plan Beveridge hasta hoy. Pero, entonces, lo que yo creo es que uno, cuando piensa en los costos políticos, dice, bueno, ¿a quién va a afectar esto? Y yo creo que esto, digamos, básicamente, a mí no me extraña, porque es parte de una política, de una concepción, digamos, que uno la puede dedicar en el neoliberalismo tradicional, desde Cayet, que es decir, bueno, vamos a evitar que los pobres sean muy, muy pobres, pero, digamos, de ahí en adelante, lo que prima es la individualidad sobre la solidaridad. Bueno, es una visión del país, yo creo que va a pagar costos, sí, y él eligió cuáles son los costos que va a pagar. Bueno, decidió que algunos costos no los quiere pagar, un costo que no quería pagar era tener problemas con la coalición, lo decidió, entonces se va a afectar mucho menos a la caja militar y otros aspectos. Y, bueno, está bien, pero costos políticos siempre hay, y lo va a tener cualquiera que haga una reforma de seguridad social, porque si mañana el Frente amplió una reforma de seguridad con la visión, que más o menos predominará el Frente, seguramente va a tener costos políticos por otro lado. Esto es imposible evitar, pero el problema es que ¿qué costos políticos se eligen pagar? Yo coincido cuando dicen que hay costos políticos que se eligen cuáles son los que pueden impactar menos a nivel electoral, tal vez, ¿no? O sea, hay costos políticos que son una cosa y costos electorales que son otra. ¿Cuánto de la reforma original quedó en la reforma que se envía al Parlamento ahora el articulado por las negociaciones intraccoalición? Bueno, estaría bueno saberlo porque alguien que entienda del tema haga la comparación del anteproyecto original y este proyecto que se manda al Parlamento a ver cómo quedó modificado, porque ahí están los primeros costos políticos que paga el Poder Ejecutivo. Sí, recordemos dentro de los principales cambios respecto al anteproyecto es el aplazamiento, ¿no? En su entrada en vigencia se aplaza bastante respecto a lo que era inicialmente. Yo voy a repetir bastante, me voy a repetir bastante porque en agosto estuvimos hablando de este tema y de los costos políticos acá en la tertulia y no he cambiado de opinión. Yo suelo cambiar de opinión porque me parece que a veces aprendernos nos enriquece y nos hace cambiar de opinión y nos hace evolucionar. Pero bueno, en este tema no he cambiado de opinión. Entiendo que hablar de la reforma de la seguridad social mirándola desde o los que gobiernan o los que hacen oposición es un error porque la seguridad social y la reforma de cualquier sistema de seguridad social nos va a afectar a todos, a toda la ciudadanía. Por lo tanto, pensar en costos políticos o costos electorales con algo que es absolutamente necesario, no sé, no estoy opinando si esto está bien o si esto está mal, no tengo elementos técnicos para opinar sobre la reforma sobre esta reforma y sobre los aspectos técnicos de la reforma. Ahora, tiene que ser un tema de toda la ciudadanía, no del gobierno o de la oposición y atrincherarse de un lado o de otro a defender o atacar porque estoy en una posición hoy, mañana puedo estar en otra y viceversa. Por lo tanto, no me parece aceptable medir costos cuando algo es absolutamente necesario como una reforma, como parece que es esta reforma porque recordemos que el problema de la seguridad social en Uruguay no aparece ahora. Lo de la población envejecida es una realidad, lo de la población aportante es una realidad. Antes de que se le pague el primer sueldo al primer maestro o al primer policía en este país se tuvieron que destinar unos cuantos puntos del PIB para el déficit que tiene la seguridad social y ese es un problema que tiene nuestro país y que lo tiene hace muchísimos años y lo va a seguir teniendo porque las proyecciones poblacionales no nos ayudan. Nos puede ayudar tal vez un poco la población migrante pero no tiene volumen como para cambiar la situación. Entonces, asumamos que esto es un problema. Ahora, yo me pregunto, ¿este problema que tenemos a futuro solamente lo solucionamos con una reforma pequeña de la seguridad social o tenemos que pensar el tema del trabajo en el futuro? Hay empresas que están yendo a los cuatro días laborales, de hecho en Uruguay hay algunas empresas que empezaron a implementar un plan piloto de cuatro días laborables a la semana. El tema del aspecto que discutimos en general con políticas de nosotros lo hemos abordado aquí en el programa con experiencias que se empiezan a tratar en otros países se instala acá en Uruguay en una empresa. Tenemos los temas de lo que se soluciona o de la robótica, de los trabajos automatizados, de los trabajos donde antes necesitábamos una persona haciéndolos y ahora están desapareciendo las personas y están empezando a haber máquinas. pensamos todo eso cuando pensamos esta reforma de la seguridad social o esta reforma de la seguridad social nos va a ayudar ahora en la chiquita, en la cortita, en los próximos años, por más que sea necesario, no estoy diciendo que no lo sea. ¿Cuándo vamos a pensar el tema del futuro del trabajo? Porque el futuro de la seguridad social va de la mano del futuro del trabajo en general. me preocupa no escuchar todos los días a toda hora que esto sea un tema de preocupación. ¿Hacia dónde caminamos? ¿De qué vamos a trabajar nosotros cuando seamos más grandes y de qué van a trabajar nuestros hijos? Martín. A mí me parece que para el gobierno el gobierno hubiera pagado un enorme costo político si no presentaba esta reforma y si no la aprueba. Porque uno en un gobierno tiene que dejar cosas, tiene que dejar obras concretas y en algún momento la verdad que uno podía presumir que esto corría riesgo y bueno efectivamente se concretó y me parece que es muy importante para el gobierno y además es muy importante para el país. Después veremos si es buena o mala pero o sea está claro que esto es un problema el gobierno trabajó trabajó mucho tiempo y bueno y ahora está presentando formalmente o sea que eso creo que es muy bueno en sí mismo. A mí lo que me pasa sobre la reforma en sí misma o sea me pasa que por un lado no siento que tenga los conocimientos ni la capacidad para saber si es buena o mala si es superficial o si es profunda y por otro lado quien debería estar naturalmente manifestando los defectos de esta reforma y que es lo bueno y que es lo malo y que cambiar debería ser la oposición debería ser el Frente Amplio y al Frente Amplio también lo veo en una crítica muy superficial a la reforma muy superficial lo he escuchado atentamente cada vez que se refieren a la reforma y honestamente no he escuchado una crítica que diga y aparte estoy absolutamente abierto a escuchar por qué es mala porque a mí o sea realmente ya que vamos a hacer este esfuerzo ya que vamos a hacer este esfuerzo bueno ya que vamos a hacer una reforma que es una reforma buena y que funcione y que sirva y de escuchar críticas profundas a esto diría bueno y la verdad es que no hay no hay uno el Frente lo que dice es que las va a presentar ahora en el parlamento que es donde el ámbito donde decidió digamos dar la discusión pública bien igual lo que me a ver y ahí lo que me alerta un poco y simplemente no adelanto capaz que con prejuicio que las críticas no pueden ser críticas de recorte de derechos simplemente no porque hay menos derechos porque hay menos derechos porque hay menos derechos porque a ver el mundo de las fantasías es el mundo de las fantasías y seguramente o capaz que es probable que esta reforma termine recortando derechos respecto a la foto de hoy ahora la complejidad los datos que tiró Pablo al principio son alarmantes alarmantes 40% menos de nacimientos o sea de niños que van o sea quién va a pagar la jubilación de nuestra en los últimos 15 minutos exacto y en los últimos 15 minutos son datos alarmantes entonces la verdad es como que estoy súper abierto a escuchar a ver esto cómo cómo realmente va a afectar he escuchado Saldain Saldain lo que dice es es muy es muy honesto diciendo esto no soluciona nada esto es lo que lo hace lo hace sostenible por X cantidad de años hace que no se agrave más el problema para el exterior y es muy honesto o sea yo creo que el mismo reconoce que es una reforma que no soluciona el problema porque quizás en Uruguay con la actual estructura no tiene solución y la actual estructura tiene que ver con la cantidad de población con el nivel económico con el desarrollo con el modelo de país modelo de país a ver que está ratificado por todos los partidos políticos hay que decirlo o sea con este modelo de país quizás esto sea lo que podemos hacer pero en ese sentido la verdad que me parece que estaría bueno que el frente acá puede jugar un papel muy interesante si sale de la superficialidad de la crítica no hay pronósticos de que eso pase Martín es decir el frente no va a acompañar esto eso a ver pero más allá acompañar o no paga uno seguro pero Pablo lo que dijo Martín y perdón que te interrumpa no pasa por el acompañar o no pasa por recibir realmente las críticas para que los que no entendemos del todo la reforma tengamos más elementos para evaluar el frente por no votarlo en sí mismo no va a pagar costo político el frente puede pagar un costo político alto según como encara esta discusión si encara la discusión al último estilo Pereira yo creo que paga un costo político porque el último estilo Pereira es sentarse a básicamente decir esto está todo mal esto está todo mal nos quitan derechos y están desmantelando si solamente nos van a decir que están desmantelando yo creo que ahí el frente paga el frente paga el costo político y no el gobierno si hace otro tipo de crítica creo que puede ser diferente sí lo que pasa es que el momento donde los técnicos podían haber hecho grandes aportes de ese tipo que tenemos hambre ¿verdad? una discusión de dos que sepan y no nosotros no hubo según podés pensar que Rodolfo Saldain miente pero no hubo ningún aporte en la comisión del frente hubo algún aporte en el diagnóstico fue lo único que tenemos hasta hoy tenemos el antecedente de 15 años no se quiso hacer nada y tenemos el antecedente que el único tema que se abordó por la parte del frente amplio respecto a este tema fue el tema de los cincuentones que agravó fuertemente el problema que ahora tenemos que arreglar pero yo quiero acá como yo sé de que estas cosas muy complejas se traducen el traductor de Google al pueblo va a ser eslóganes pérdida de derechos una no solidaria neoliberal todo eso es lo que se va a venir como traducción y en cuanto a la solidaridad se le achicó el aporte a las AFAP no es verdad que esto pasamos a a un modelo chileno se les acordó era 7 y 8 8 y 7 no me acuerdo y se reduce el aporte para los nuevos 15 quien fue el padre quien es la madre del borreo ese el partido colorado bien veo que me sigue entonces ese trabajo ya lo hicieron de hecho Saldain si escuchaste la misma entrevista que yo dijo que él en realidad se inclinaba más por la versión original que no estaba de acuerdo pero bueno el partido colorado entendía que tenía que darle más garantías pero a mi no me ofende yo no soy más previsibilidad en relación a la el partido nacional era obvio que tenía que es como cuando hacés un negocio te piden tanto y entonces la primera vos pensás el doble de lo que pensás porque vos sabés que vas a tener que rebajar y bueno nos pasó con la importación de combustible con todo igual en esto el gobierno lo que señalan es que fueron más los cambios de lo que pensabas yo creo que sí que quedó algo bastante tibio a mi modo neoliberal o sea habían dejado un margen de negociación pero fue más de lo que tuvieron que ceder y transar más de lo que pensaban igual si eso la gráfica que no sabía distinguir la calle por los colores es verdad a mi me alcanza que por lo menos pare la gangrena y la infección a ver hoy nos quedó en pasar los argumentos a ver creo que hay que hay varias cosas si esto no es una gran reforma no es una reforma como la del 96 eso está claro el 96 si fue una reforma que cambió radicalmente muchos de los aspectos que tenía el Uruguay con y tengo que reconocerle tampoco fue el extremo neoliberal chileno sino que creó un régimen mixto discutible pero sin duda es un régimen mixto y también se aplicó en nueve meses te acordás nueve meses si bueno pero venía discutiéndose y el Frente se aplicó esto es en 20 años y el Frente votó varios de los artículos no la votó no la votó en general pero votó varios de los artículos ese es un escenario que puede darse ahora y eso es un escenario que puede darse ahora y eso es un escenario que puede votar en contra en general obviamente yo empecé diciendo en realidad cuál es el modelo de país y de seguridad social que queremos y evidentemente entre la coalición y la oposición hay dos modelos de país distintos hay dos modelos de seguridad social distintos ahora obviamente cuando se lleva un proyecto adelante quien tiene las mayorías va a proponer su línea digamos y el que está en la oposición va a cuestionar y va a votar aquellas que no le parecen tan complejas esa es la realidad y eso es lo que va a hacer el frente ahora por ejemplo con lo que estaba diciendo me parecía bárbaro que el partido colorado haya impuesto pero recordemos una cosa en el sistema del 96 el artículo 8 te permitía optar vos podías optar por aportar parte de tus aportes a la FAP o seguir todo el sistema solidario acá no hay opción acá sí acá no hay opción acá se hace este obligatorio digamos ese aporte y esos son cambios digamos en realidad yo diría y sin necesariamente tocar todo el sistema yo diría ¿por qué las AFAP no tienen que ser ¿por qué no tendría que haber una sola AFAP pública si lo que queremos es un sistema individual? porque yo no quiero o el frente no quiere un mercado a ese nivel ¿por qué? por la importancia del tema y porque en realidad el uso de los aportes a la seguridad social para obtener fines de lucro no me gusta no es el tipo de sociedad y yo creo que por ahí hay parte de las cosas que se desfinancian hay recursos que podrían aportarse a la seguridad social podríamos poner otros ejemplos pero lo cierto es que el frente seguramente va a estudiar este proyecto va a decir bueno esto lo votamos esto no lo votamos pero inclusive algunas de las cosas que se voten se van a votar porque vamos a tratar de no empeorar la situación ahora que el frente no hizo nada no el frente hizo muchas propuestas de seguridad social que a la actual oficialismo no le gustaron y nunca votó ninguna de las propuestas ninguna de las propuestas que tuvo el frente y la propuesta de frente se podrá decir bueno contribuciones de financiar la seguridad social bueno todo según como se vea pero la propuesta del frente tuvo que bancar el tema de los cincuentones que era un problema heredado porque viene de la reforma del 96 amplió la gama de derechos para un grupo importante de gente y bueno y finalmente cuando quiso tocar la reforma cuando quiso aplicar la reforma en serio de la caja militar no encontró los votos porque no se lo dio la oposición y porque uno de sus no sé si era tan en serio bueno no sé si era tan en serio lo de la caja militar en todo caso ni siquiera eso pudimos hacer porque uno de los diputados del frente que ahora se fue para el partido nacional votó en contra pero no es que el frente no lo buscó no lo intentó y coincido con Martín el presidente cumple su palabra de decir tengo que presentar un proyecto no es el proyecto que él quisiera obviamente tampoco es una gran reforma de la seguridad social lo que ¿por qué? ¿por qué desde el punto de vista del frente se está de acuerdo? porque se sigue la misma línea no por supuesto no es el sistema chileno obviamente y si no no seríamos uruguayos tampoco probablemente pero digo este él sigue esa línea de un modelo de seguridad social que el frente estima que debiera manejarse de otra forma sobre el costo político que me quedó una cosa por decir y tenía que ver con lo que dice Martín y que habíamos creo que concluido en esta tertulia a la que hice referencia de hace algunos lunes si el frente amplio se opone simplemente por oponerse y sin presentar razones y argumentarlas pagará un costo político mayor así aporta a la discusión elementos que la enriquezcan y bueno es que esperamos por lo menos yo como ciudadana espero eso espero ver argumentos que la enriquezcan y no sé Pablo donde lo escuchó capaz que escuchamos radios distintas pero todavía no he escuchado ni las palabras neoliberales ni ese tipo de cosas no las he escuchado como crítica así que espero que sigamos en ese camino de seguir sin escuchándolas y escuchar algún aporte real a la discusión y reafirmo algunas de las cosas que dije en la intervención anterior el propio Rodolfo Saldain entiende que bueno no es una reforma que solucione todo y me parece de mucha sinceridad de mucho valor y honestidad intelectual decirlo y ponerlo sobre la mesa para que tampoco vengamos a creernos que esto es algo que va a cambiarnos totalmente la vida a lo mejor hay cosas que a veces son inevitables se podrán hacer mejor o hacer peor pero son inevitables y tal vez todos queremos queríamos jubilarnos a los 60 años y no vamos a poder pero el mundo es así no que querés que te diga o sea yo soy la primera generación a la que la reforma la va a aplicar la barca completa completa 65 yo soy la primera generación que me va a llegar a los 65 digo con resignación esto no lo digo como un dato de la realidad no somos viables y no hacemos algunas cosas que no nos gustan y que como decía Martín con la foto de hoy sí nos están recortando cosas nos están sacando cosas pero qué pasa no es muy válido tampoco hacer contrafácticos pero si seguimos así dónde vamos a estar cuando los de mi generación tengamos 60 años tal vez ni podríamos jubilarnos entonces a veces es perder perder y hay que asumirlo y hay que asumirlo porque es un problema que lo va a tener hoy lo tiene el oficialismo pero si mañana cambian los resultados electorales y gana la oposición el Frente Amplio va a tener este problema y alguien lo va a tener que solucionar y es así dos comentarios puntuales primero es interesante el ejemplo de los cincuentones porque los cincuentanos claramente fue una ley que lo que hizo fue justicia o sea los habían diríamos en la reforma anterior los habían generado una sesión que fueron muy perjudicados ahora había que hacer justicia con ellos había que decir muchachos marcharon marcharon ¿qué vamos a hacer? porque cuando vos le das esto a los cincuentones le estás diciendo a otra gente marcharon lo que pasa que los otros capaz que son más indeterminados claro pero estás complicando más oculto el costo por lo tanto esa visión de derechos en sí misma no es suficiente eran de los salarios más altos además exactamente la parte de la secundaria general era gente que a ver no digo que fuera no, no, intermedia porque si fuera de los más altos era gente intermedia les convenía más la FAP exactamente gente intermedia clases medias pero por eso el simple argumento de hay más derechos siempre que en un país como Uruguay damos más derechos o estamos quitando a alguien entonces creo que no es suficiente y lo otro que quería decir que me parece interesante a ver tener discusiones lo que dice de las AFAP ¿no? la oís a ver a mí me cuesta ver y miren que yo tengo una reticencia con las cosas administradas por el Estado enorme ¿no? me cuesta ver cuál es la ganancia de la competencia de AFAP en un mercado donde no hay competencia entonces genero instituciones privadas pero las bondades del libre mercado no las tengo no, porque tiene todo escrito lo que tiene es hiper regulado en un mercado chiquitito donde la diferencia entre una y otra es solamente la comisión que cobran pero que no hay diferencial por lo cual lo que dice de por qué no solo una AFAP pública y aparte con la experiencia de República FAP que es una entidad estatal muy eficiente muy eficiente es República FAP y es una pequeña isla que funciona bien en el Estado entonces es una discusión que me parece interesante ¿por qué le damos el lucro a privados cuando en realidad en ese caso la competencia no está bajo las reglas de mercado esto en algún momento durante algún gobierno del frente se discutió bastante la variación o sea por ejemplo de la rentabilidad no hace y no está hiper regulado salvo que cambien normas estructurales de que realmente pueden ser fondos de inversión que hoy no lo son cambia la razón social nada más exactamente entonces me parece una discusión que está buena es o cambiamos las reglas de juego para las AFAP para que se puedan diferenciar y yo sé que República FAP me invierte de manera conservadora tradicional y me da una rentabilidad del 1 y una privada sé que me invierte en fondos de inversión de Estados Unidos Europa y Japón y puede terminar mal pero es una decisión de la persona pero bajo este marco de juego es como que no hay competencia no hay competencia son todo lo mismo parecería por lo menos que está bueno profundizar en eso pero en general el frente al mundo intentó hacerlo pero naufragó también con total éxito y son las cosas que en Uruguay discutimos poco a veces a mí Rubina simplemente lo que me interesaba este tema es que cómo reaccione el electorado frente a una propuesta dolorosa y indolora ¿no? es es lo más importante es la nota que vamos a tener como votantes entonces vieron esa encuesta que se hizo alguna encuesta donde decía yo estoy de acuerdo no me gusta pero lo entiendo y estoy en desacuerdo para mí eso me dio un gran orgullo porque cuanto más nos parezcamos a la sociedad iglesia que tanto debe de admirar la OIS este donde quien promete sangre, sudor y lágrimas gana este mejor pueblo y mejor destino tenemos la vida no es solo votar ¿sabes Pablo? también transcurre el tiempo en el que tenemos que votar pero tenemos los gobernantes que merecemos estoy tratando de ver de si no voy a pagar la multa en las próximas elecciones ya venimos enseguida con otros temas en las próximas elecciones Gracias.